Hola amigos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita. Mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y quiero enseñarte a preparar esta deliciosa torta de zanahoria con naranja y semillas de girasol. Queda súper esponjocita, húmeda y es muy fácil de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar aquí te los dejo escritos o también en la descripción, siempre los escribo en todas las recetas. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es colocar en la leche el zumo de una naranja. Esto va a hacer que la leche se corte y la torta quede súper esponjocita y deliciosa. Cuando ya tengamos todo el zumo de la naranja en la leche, la vamos a mezclar y la vamos a dejar reposar por cinco minutos aproximadamente o hasta que ustedes vean que ya esté espesita y la leche se haya cortado. Aquí como ven ya está lista, así que ya pasaron los cinco minutos y en un recipiente o en un bowl vamos a agregar dos huevos, también agregamos la leche que habíamos preparado anteriormente, el azúcar, aquí pueden utilizar azúcar blanca o azúcar morena o mascada, las que más les guste. También agregamos el aceite, aquí yo utilicé aceite de girasol pero van a utilizar el de su preferencia. El aceite de girasol me parece que no tiene sabor y no le daña el sabor a las tortas como otros aceites. También agregamos la ralladura de una naranja, solo la parte verde y esencia de vainilla. Mezclamos muy bien todos estos líquidos y cuando esté así y el azúcar se haya disuelto, vamos a empezar a agregar la harina de trigo, también ahí agregue el polvo de hornear y el bicarbonato. Lo vamos a cernir en el colador, en un tamiz, en los que tengan en casa. Cuando ya esté todo listo vamos a agregar la canela, aquí utilicé canela molida, también nuez moscada, si quieres agregarle otra especie le agregas pero esta le queda espectacular. Y vamos a integrar muy bien todos estos ingredientes con movimientos envolventes hasta que ya no tengamos ningún gurumo. Esta torta de verdad que queda espectacular y como ven es súper fácil de preparar. Ya cuando la mezcla esté así vamos a agregar la zanahoria que previamente habíamos rayado y las semillas de girasol. Vamos a dejar un poquito para decorar por la parte de encima al final cuando colocamos en el molde. Y mezclamos muy bien todos estos ingredientes. También vamos a enmantequillar y enharinar un molde para con eso la mezcla no se nos pega. Aquí ya está lista así que vamos a colocarla en el molde que previamente le había colocado mantequilla de harina como les decía y agregamos toda la mezcla de la torta. Y al final decoramos con más semillas de girasol. Le puedes agregar también uvas pasas, coco, si quieres agregarle dátiles por la parte de encima. Queda súper lindo cuando se pone al horno. Y lo vamos a hornear a 180 grados por una hora aproximadamente. O pues ustedes ven que ya la torta está bien cocinada y doradita por encima. Aquí ya está lista, miren esta delicia. La vamos a dejar enfriar un poquito y cuando esté tibia la desmoldamos. Así es mucho más fácil y quedó espectacular esta torta. Así que si te gustó te invito a que te suscribas a este canal, le den me gusta al vídeo, lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y YouTube muestre nuestros vídeos. Hasta una próxima receta y miren esta delicia.